Bueno, bienvenidos a esto que es Flying Red Barrel, The Diary of a Little Aviator Es un bullet hell de aviones Y me gustó bastante lo que sería la temática que trae, ¿no? O sea, bien retro, bien tipo dibujo animado Y este juego es, obviamente, indie Creado por la gente de All and Chewis, como se ve abajo Así que bueno, vamos a jugar un poco Dice Novato Intermedio Vamos a ver, Novato, porque si esto es un bullet hell Yo no soy tan ducho en los bullet hell Y como verán es muy retro, o sea, está muy bueno Yo cuando lo vi, dije que es todo lo que me ha dejado, me gustó bastante Aparte la música, ¿no? Se puede jugar también con la... A pesar de que sea retro, yo siempre estoy malísimo en los juegos de disparos Vale, dale, una bomba igual Y la verdad me... yo cuando lo vi, dije... ah bien, no es de lo que estamos acostumbrados a ver en el canal, pero como ya saben, la nueva temática del mismo Probamos juegos Estamos probando juegos directamente De todo tipo Y no nos centramos en algún género en particular Salvo los días viernes que estamos... Oh, bueno, me anda a cagar por leer, me anda a cagar, no voy a leer Ah, son huevos, claro, me estás saliendo mientras me estás cagando, tío, solete Claro, qué mierda te voy a leer Bien Joder, sí, por cagar, no pude leer, tío, plato Me estás corchando acá, rápido Bueno, me estás cagando, tío Y esto es nada, esto recién es donde el juego, o sea Pero la temática está buena Y hay otros que encontré, otros juegos que encontré que la verdad que son muy bizarros, pero están buenos Bueno, acá hay un factor, no sé qué Mierda Encima el avión se muere bastante y la empieja, tío Como siempre los links van hasta en la descripción, a veces no lo digo, pero bueno, ya se sabe Son asiduos de ver esta nueva temática del canal, ya saben Total Qué última me preguntan, ¿no? No hay mucho misterio, pero bueno Mierda Bueno, es un Bullet Hell, por ahora Tram Tram, también el regimo de Novato, no lo pueden encargar mucho Y es como para arrancar los días Tranquilo No, 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 no Tengo un poco de si traen algo nuevo, algo que no estamos acostumbrados Porque tampoco quiero traer lo que trae todo el mundo, no lo que trae Indies O sea, si bien muchas veces. No importa de lo que trae, no lo, no la joder No joder Si bien muchas veces el contenido se repite por cuestiones LÓGICAS Mierda Mierda Es normal que... Mierda Si bien muchas veces los juegos se repiten por acabar Indies salen muchos Uy, un boss Yo hay que fallar ¿Dónde está? Ahí se va a disparar Es el boss fight En los tres juegos muy copados Digo, no quiero traer más de lo mismo No, no es la idea No, no No, no quiero traer más de lo mismo que traer todo el mundo Porque no, no da Ah, todavía no Vamos a tirar ya las mecánicas ahora la puta madre ¡Chilo, chilo! Están pegando, están pegando el tiro Estás puro, estás puro Estás puro cagar No, no caro, no sólo Ale No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Yo sigo tirando! No sé si va a tener otro tiro más. No, ya está. Bueno, no puedo dar un poco de leal. Pasamos a pantalla. Misión completa. Bueno, las monedas. ¿Verdad? Una estrella, bueno. Sí, fue terrible. Sí, soy bastante malo. Pero bueno, llegué. Ya dije que los Bullet Hell no son lo mío. Aparte, la música me encanta. Hay un montón de... Pero si no morí tantas veces. Creo que me gustó terrible. Hay un... Habla de... Ya, porque mi amigo... ¿Alguien ha habido de Mateo o algo? O... Porque el juego se le dan por decir nada. No hace muchas monedas, no sé. No soy judío. No sé. No se me da igual. No lo sé. No saben dejar. No va todo con jugador. ¡Todo el mundo! Eso. Todo sorprenden. ¡Ay! No, van a ir a a a a! Ya está el otro. Vamos jugando. Es un juego. Un día fue tomada la cinta en el cagón de metidos muros Lo más gracioso es que, de todo esto, es que cuando la gente van a arrancar y conan estos bichos de mierda Lo más gracioso... bueno, acá tenemos una waifu que viene... Ah, viene que viene Lo más gracioso... No voy a ponerla, no me escoban No sé, si alguien puede el arma mientras están cargando tiros, no soy yo No se aconseja... las bombas se aconsejan para los... Bien... No, pero por eso, a mí se piensa que se queja siempre No, se han enseñado juegos igual... Si con alguien quiere traerlo diferente, no le han problema Igual obviamente que después... Sé que estos juegos no tienen tanto impacto como otros Por eso, intento... Intento los días viernes subir survival horror Los días viernes... Lo quiero saber si es posible para los survival horror ¡Oh! Juegos de la temática del terror, no es necesariamente van a ser survival horror ¡Oh, carajo! ¡Ah, me cago! Bueno... Duramos bastante, ¿no? ¿Continuas? ¡Ah! Los días viernes a la mierda O sea, lo que lo estamos con la matemática es survival horror ¡Por favor! ¡Ah! ¡Esto se lo vuelve! Me siento petido mía ¿Esa que con noción lo digo? ¡Ah! ¡Me fuiste! ¡Vuelve! Por favor ¡Esto me habla! ¡Me deeeeeee! No puedo contestar mientras me están cagando un tiro O sea, no sé si hay algún chino hardcore que lo pueda hacer o no De acuerdo! ¡Esperto en que uno es el medio! Y el rayo es acá, claro ¡Vamos! ¡Esto está moviendo eso, todo el tiempo y los Bullet Gel! ¿Esto es un Bullet Gel tranqui? Yo he visto esos bullet hell japoneses, que no sé, hay unas que dependen el color del personaje, hay ciertas balas que no te hacen engaño, trajecillos, etc. Con ese tipo de juego me encanta, pero bueno, obviamente, yo como siempre dije, yo en una época estuve muy survival horror, pero no quiero que sea siempre survival horror 3, porque no da, porque si no da que siempre el canal sea lo mismo. Lo que te pasa acá a muchos, esto es muy, muy, ah, me venían, me venían campeando desde antes. Uy, me hacía arrancar la escucha aquí. No, sí, me van cerrando mal, ¿y cómo es que hago esto? Oh, ahí viene el papá. Bueno, como ya dije, o sea, no me pareció lo anterior, pero... Tampoco quiero encerrarme en una, en una temática en particular, porque... Lo que pasa con la presidencia, eh, se pasa en una temática en particular, lo que pasa con muchos gamers, o streamer, o lo que fuese, eh, buscan subir algo diferente, y te dan pelota, o... Petrolea. Pero como a nosotros no se pago en los miembros, la idea es mostrar... Ah, me vuelvo. No se pongo. No se pongo. No se pongo, no se pongo. La asputa me quedó detrás. Por lo que se conviven. La idea es sombra. La idea siempre es, eh, mostrar cosas nuevas, cosas que a mi pone que me llaman la atención, Y que... ¡Oye! ¡Hijo de la gana! Claro... Bueno, más de lo mismo, no es un voz con diferencias Y que... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! O sea, no quiero traer más de lo mismo Todo el tiempo, ¿no? No creo que puedo dar un poco de una chota Es un juego de tiro dentro de la esquina de esto Bien, pasamos la pantalla Mission Complete 2 Bueno, sigo siendo malo Sí, lo hicimos terrible La idea no iba a ser lo perfecto Pero bueno Como ya digo, no quiero centrarme en un solo género Si hay un juego que me llama la atención Lo jugamos, lo mostramos Y listo Uy, esta pantalla se viene muy buena Pero bueno, como siempre digo Siempre quiero mostrar cosas nuevas Lo estaba haciendo en otra temática antiguamente Que es la temática de... De trailer O de top de juegos indie o algo Pero dije... O sea, estos juegos yo los sigo jugando, ¿no? Que los muestres, los jugo un poquito No los jugo nunca más No, los sigo jugando Algunos los jugo en directo Otros no Pero obviamente, como mucha gente Hay una persona que me dijo El Demon Ass Que también está en el canal Había dejado una pestañita de arriba Entonces, este juego sería bueno que lo juegues en directo, ¿sí? Sí, lo vamos a jugar Obviamente cuando tengamos tiempo Porque como saben Youtube te permite programar Y muchas de las cosas que están viendo ahora Están todas programadas Quizás hay una semana o un día Que juego todos los juegos Y... No digo jugar todo un mes Pero sí jugo de una seguidilla Y... Lo que están viendo Yo ya lo jugué hace rato Pero bueno... Eh... Espero que les haya gustado Si quieren probarlo Está en Steam Este juego No es caro La mayoría de los indies Con lo que te compras un AAA Te compras... No sé... Y no quiero exagerar Te compras más de 30 indies Muchos más de 30 indies Y tenés para jugar... Para rato Así que bueno gente Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima Chau!